¡Hola chicos! Lo he podido completar, bueno, lo he podido recibir y se los he querido enseñar, ¿vale? Pero no sin antes contarles una pequeña historia Como muchos de ustedes sabrán, yo he tenido bastantes problemas con el tema de lo que sería mi computador, ¿no? Mi computador que bien estaba por ahí molestando, dañándose cada día más Mi PC me decía, estoy cansado jefe, por favor déjame Y sí, tenía que juntar para arreglarlo, arreglar su cargador, arreglar sus cosas y tales El problema es que lo hubiese conseguido, pero puede que se volviese a dañar, ¿no? Ya sabemos que las cosas que tienen algo de tiempo empiezan a dañarse constantemente, más los componentes electrónicos Entonces estaba un poco triste, aún así reacio a la idea Pero hace un poco, pocas semanas, un gran compañero, Tu Handicap De hecho, con el que estoy grabando, el que voy a grabar la serie de gasaventuras Le mostré una foto a un computador diciéndole, ah, cómo soñaría tener algo así para mejorar el canal Y él me dice, bueno, pero cómpratelo Y yo quedé como, pero, pero cómo, si no tengo forma Y él me dijo, no te preocupes, yo te presto, tú lo pagas cuando puedas Solamente quiero que disfrutes y que mejores el canal Yo obviamente acepté la oferta Y bueno, ya ahí sabemos lo que vamos a tener el día de hoy en el resto del vídeo Pero Lonchi, estás de mente, ¿por qué haces eso? No tienes solvencia económica para pagar, etc, etc Y es cierto, pero bueno, hay una excusa bastante chévere que se suele utilizar Que se llama la vida, se vive una sola vez Bueno, pues sí Y uno tiene que hacer las cosas que le hagan feliz, ¿no? Por ejemplo, a mí el canal me pone muy feliz Es un hobby que me encanta Es un hobby que cada vez que una personita, diez personitas, veinte, cincuenta Ve mis vídeos, que el promedio más o menos No estoy hablando con el tema de los vídeos de mods Porque eso ya son otras cosas especiales que suelen llegar hasta las mil cifras O por ejemplo, los directos, en el directo anterior que me puse muy feliz Por llegar a las veintinueve espectadores Eso ha sido una cosa que me explotó el cerebro Y es por eso que dije, bueno, vamos a hacerlo No importa lo que cueste, va a costar Demoraré veinte años pagándolo Pero al menos voy a poder disfrutarlo con todos ustedes ¿Eso qué quiere decir? Vamos a traer mejores juegos Se va a ir el lag de The Binding of Isaac Los sonidos raros Vamos a traer la serie de casa aventura Ya de una vez por todas Va a ser una renovación del canal Launchy 2.0 están haciendo el día de hoy, ¿no? Y con esto, también me gustaría mostrarles El tema de lo que sería mi antiguo setup Y el unboxing, obviamente, del nuevo setup Bueno, no es un setup como tal Es un alato, pero me entienden, ¿vale? Así que nada, cambio cámara Y pues ahí nos vemos Y bueno muchachos Este es mi querido setup Bien humilde La Launchy Humilde PC Era mi vieja computadora Ya un poquito vieja Es una clásica hacer nitro Es de las primeras que existió de la línea De hecho Aquí es donde yo grabo todas mis cosas Donde la magia ocurre Y donde me puedo divertir Pero ya sabemos que está teniendo sus problemas De hecho Vean cómo tenía que colocar mi cargador De una manera bien extraña Para poder conseguir una batería Que no se me estuviese desconectando A cada momento Pero bueno, ¿no? Acá al lado un poquito de cosas Tengo mi micro Que no es el mejor Pero me ha ayudado bastante Tengo lo que sería mi Nintendo Switch Para jugar Las diademas La impresora El disco duro Donde guardo mis archivos Y poco más, ¿no? Pero la magia Ocurre aquí en la silla plástica No, la magia Está precisamente aquí Frente a nosotros En mi cama ¿Y qué es eso que está el fondo launchy? Ah, bueno Ese es el Daki Makura Que se ve en todos mis vídeos De un personaje en Shin Impact Llamado Eula Si son un poco detallados Y miran detrás de mí Siempre se va a ver ella Pero bueno Vamos a empezar a hacer el unboxing Y cambio cámara Y bueno muchachos Aquí estamos con nuestra cajota Con nuestro equipo De hecho Algo que no les mostré En el setup de antes Es mi equipo Que tengo detrás Como bien algunos sabrán También yo tengo Un pequeño emprendimiento Donde hago camisas anime Bueno, creo que nunca había dicho De qué era Y de hecho esta camisa Que estoy usando en One Piece La hice yo mismo Pero nada Vamos a empezar con el unboxing Que ya que me vieran Como estaba Y a darle pues Y bueno muchachos El cameraman En este caso Es mi querida Rochita Hay que agradecerlo Está por ahí Debería saludar Pero no lo hace A ver Hay que tener demasiada tinta Esta es la parte más molesta De abrir cualquier tipo de paquete Esperemos que todo Llegar en orden Que no me hayan mandado Un ladrillo También eso sería bastante triste A ver A ver Dios santo Cuánta cinta Yo sé que la cinta Lo soluciona todo Pero no te iba a solucionar El envío A ver A ver Qué más falta Y los chiquientes ¿Cómo te lo mandaron? Bueno Por servicio de correo Eso es lo de menos Aquí está Empezamos a abrir una parte Empezamos a abrir La otra Hay que quitar un poco más de cinta Por acá Ahí está Y voilà Ya tenemos Nuestro portátil Es un maravilloso Y hermoso MSI De la rama Cyborg Es muy bonito Gente Vamos a ver Qué tal llegó Acá tenemos Su querido Lobo de la bomba Hermosísimo Vamos a hacerle Su respectivo unboxing También vale Como siempre Aquí tenemos Las tonterías de encima Y es curioso Estos portátiles No sabía que venían Así como con cinta Yo en el pasado Juraba Que Todos estos portátiles Venían como En una especie De maletín Mi portátil El hacer nitro Llegó a un maletín Que parece Un Como estos Utilizan a los hombres De negocios En las películas Eso era algo curioso A ver Esperemos que todo Llegara hermosamente bien A ver Vengan Utilizamos la tijerita El poder De hecho si esta tijerita No me está funcionando A ver Qué dices Me está dando un poco de calor Tengo apagado el aire acondicionado También Porque mi lonchita Sufre de bastante Llegio Y ella De quejarse Vamos a ver Esto Vamos a ver Un poco de esto Abrimos De este otro lado Que también tiene cinta Gente Lonch Así no se abre Un PC Se abre Como sea Ahí está Dejamos toda la cinta Al lado A ver Por favor Abrete Sésamo Tío Este es el empaque Que más cinta Se han gastado en mi vida Voy a procurar Que se compraron La fábrica entera Sobra por este Pero no importa Ahí está Ya salió todo Joder macho Se me quedó el dedo Bueno no importa Oh A esto Es a lo que yo me refería El maletín venía adentro Veanlo Qué bonito Vamos a sacarlo Oh Qué hermosa casa Así se nota ahora Por qué se llama La MSI Cyborg Aquí tienen en cámara Vean qué hermosísima Está bellísima 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 Vale Vamos a abrirla Ahora sí Esta sí no tendría Mucho Mucho tema Y ahí está Qué hermosura Tiene el empaque Del símbolo Del dragón A ver Dios mío A ver Creo que No puedo sacarlo Desde esta perspectiva Dios da mi fuerza Aquí está Es bastante chiquitita A decir verdad Aquí tenemos la PC E imagino yo Que por acá debe estar El cargador Debajo de todas Estas casas Ajá Aquí está el cargador También Tenemos el bello Y precioso cargador Y pues una caja Muy bonita Que después lo sale Para pisapapeles A ver Vamos a sacar Nuestra querida máquina Es chiquitita Oh wow Y qué diseño Miren Nada más Esta belleza Miren nada más Esa belleza Me encanta El loguito El loguito de dragón Vamos a verla Por debajo Verdadero gaming Oh papá Pero qué cosa tan bella Me gusta el estilo Así como translúcido Que tienen En estas partes Vamos a abrirlo Tiene para proteger El teclado Vean Hermosísimo Es una belleza Si quieren las especificaciones Se las comentaré No se preocupen Por todo eso Muchachos Pero yo Estoy que flipo Vamos a hacerle Una prendida Y vean El hermoso color Azulejo Que tiene En el teclado Y nada chicos Eso ha sido todo Por el unboxing de hoy Ahora mismo Me prepararé A hacer la transferencia De los archivos De la launch Y PC antigua A la nueva launch Y PC Espero Que les guste Todo el contenido Que vendrá De ahora en adelante Y nada más Que decirles Nos vemos en la próxima Con mucho más Ya saben Like y sub Compartan con sus amigos Y nos vemos En la próxima Chao 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 Y Chao 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 chao